Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar a Mario Bros. paso a paso. Entonces, para eso, por aquí vamos a hacer un circulito donde vamos a empezar a ubicar la cabeza. Más o menos acá. Un círculo no muy grande. De esta manera. Ahora, aquí en la parte de atrás, más o menos por acá, vamos a hacer aquí un círculo o un arco para la orejita. De esta manera. Hacemos las líneas que van por dentro de la oreja. Por aquí, al frente, vamos a hacer la nariz. Entonces, por aquí vamos haciendo otro círculo grande. Por acá, más o menos así. Ya tendríamos la formita en la nariz. Vamos a bajar o subir más bien una linecita por acá, un arco, que vamos a unir con la nariz. Entonces, desde acá, juntamos esos dos. Y esta parte sería como la parte del bigote. Ya podemos juntar bien esta linecita, que llega hasta el bigote. Y ahora, vamos a subir esta linecita un poco. Como para darle más formita a la cabeza. Y desde acá, desde la oreja, vamos a sacar una línea que pase por encima de esta línea que habíamos dejado pendiente. Dije que quedará un poquito por encima, porque por aquí más o menos vamos a tener la patilla de Mario. De Mario, entonces por aquí vamos a hacer una curvita, la parte de la patilla del cabello. Y desde acá, vamos a sacar una curvita, así, que suba. Y esta sí se choca con esta parte de la cabecita. Entonces, por acá, llega más o menos hasta acá. Esta línea que había hecho, la voy a corregir un poco, porque esta la tengo que doblar y unir a esta. De esta manera. Por eso es muy importante al principio usar lápiz, que si uno se equivoca, pues pueda corregir con facilidad. Esta linecita de la nariz, la voy a alargar un poco. Por aquí voy a hacer un óvalo. Para el primer ojito de Mario. Y el otro ojito lo voy a hacer por acá. Otro óvalo por este lado. Entonces ya tendríamos prácticamente la carita de Mario. Nos falta arreglar aquí la parte del bigote. Entonces simplemente voy a sacar unas curvitas. Entonces aquí voy a sacar una curva. Luego voy a sacar otra curva. Luego otra curva. Y otra curvita por acá. Entonces ya tendríamos también la formita del bigote. Ahora, para hacer el gorro en la parte de arriba, vamos a sacar una linecita por acá. Más o menos un poquito más a la izquierda donde termina la cabeza. Entonces sube un poco por acá. Y esa línea la vamos a traer hasta acá. Entonces va bajando hasta acá. Y luego en la parte de atrás vamos a hacer otro circulito que llega hasta la oreja. Así. Entonces ya tendríamos ahora sí la formita de la cabeza. Por aquí podemos hacer la curvita de la gorra. Y vamos a hacer aquí el circulito donde está ubicada la M. Entonces vamos a hacer acá un círculo. Por aquí vamos a hacer el circulito. Y en medio va la letra M. Entonces hacemos dos líneas en diagonal. Bajamos hacia afuera. Por aquí hacemos estas linecitas también. Y bajamos. Juntamos, bajamos y juntamos. Ya tendríamos entonces la M de Mario. Ahora que ya tenemos entonces la formita de la cabeza, vamos a hacer el cuerpo. Vamos a hacer un círculo un poquito más grande que la cabeza. Entonces, por acá. Listo. Algo así. Entonces ya tendríamos como el circulito donde vamos a empezar a sacar el cuerpo. Por acá vamos a sacar un brazo. Vamos a hacer aquí un arco. De esta manera. Juntamos. Y aquí vamos a hacer un puño. Entonces abrimos un poco por acá. Y luego hacemos un circulito más grande. Para el puño. Entonces aquí ya tenemos la formita de este puño. Vamos a hacer la forma del overol por acá. Entonces vamos a sacar acá una linecita. Por aquí vamos a sacar otra. Juntamos esas dos. Y luego aquí vamos a bajar una curva. Cosa que ya le vamos dando como formita al overol. Vamos a hacer aquí dos círculos. Vamos a hacer aquí un óvalo. Para un botón. Y por acá vamos a hacer otro círculo. Para el otro botón del overol. De tal forma que parezca que esta tirilla. Pues está amarrada aquí con un botón. Luego vamos a hacer acá un pie. Pues aquí abajo vamos a hacer un óvalo. Más o menos así. No lo vamos a completar. Porque ya acá vamos a sacar un círculo más grande. Viene por acá. Y juntamos esos dos. Haciendo una pequeña curvita en la parte de abajo. Vamos a dar acá dos líneas. Y juntamos de nuevo esas dos. Ya tendríamos entonces este zapato. Ahora vamos a hacer el zapato que se ve del otro lado. Entonces simplemente vamos a hacer aquí un arco. Bajamos, juntamos, bajamos y juntamos. Ya tendríamos ambos zapatos. Solo nos hace falta el bracito que se ve también del otro lado. Entonces simplemente vamos a hacer por acá un círculo. Que se vea que ahí está como el puño. Por aquí hacemos otra curvita. Ahorita que tomemos el marcador se va a ver mucho, mucho mejor. Y podríamos terminar aquí haciendo una curvita. Como para mostrar que sale algo de cabello justo debajo de la oreja. Y listo. De esta manera ya hemos terminado el boceto de nuestro dibujo. Parece difícil pero si lo hacemos con calma y seguimos los pasos. Si tienen que pausar el video en algún momento háganlo y guíense con calma. Ahora vamos a tomar un marcador para poder hacer nuestro dibujo. Entonces voy a empezar por la nariz. Voy a hacerla un poquito más pequeña. Me parece que me quedó muy grande. Voy a achiquitar un poquito. Así. Luego voy a sacar la forma del bigote. Por acá. Haciendo las curvitas. Y listo. Y listo. Ya tenemos entonces el bigote. Vamos a hacer acá. El óvalo del ojo. El óvalo del otro. Voy a picar. Un pequeño espacio en blanco como para que parezca que el ojo tiene un brillo. Vamos a hacer por aquí la orejita. Hacemos aquí la curvita de la oreja. Y luego juntamos desde acá hasta el bigote. Listo. Vamos a hacer entonces acá la línea del gorro que va por la parte de arriba. Hasta acá. Y luego voy a hacer aquí la curvita de la patilla. Hasta acá. Vamos a hacer las líneas de la orejita que van por dentro. Y voy a hacer también el gorro. Entonces viene por acá. Y desde acá saco la curva. Y junto con esta. Ahora sí podemos bajar aquí la formita de la cabeza. Y vamos a hacer aquí la curvita de la gorra. Vamos a hacer entonces el gorro la parte de arriba. Vamos a hacer esta curva. Vamos bajando hasta acá. Y hacemos la curvita de atrás. Así. Entonces solo nos hace falta la M. Entonces voy a hacer primero la M y luego hago el círculo. Las líneas. Las diagonales que bajan. Las diagonales de abajo. Y juntamos. Así. Entonces ya tenemos la letra M. Solo nos hace falta. Aquí hacemos el circulito. Así. Entonces ya tendríamos totalmente listo el gorro. Ahora vamos a hacer acá este puño. Entonces voy a bajar el arco. Hasta acá. Luego voy a hacer. Este óvalo. Sin completar. Y vamos a sacar entonces aquí en la parte de abajo el puño. Voy a sacar aquí. Una curvita. Aquí voy a hacer una línea. Y desde acá voy a sacar otra curva. Y lo voy a llevar hasta acá. Y lo voy a llevar hasta acá. Así. Entonces ya tiene mucha más forma de puño. Vamos a hacer aquí como una especie de gotas. Así que parezca tal vez los nudillos. Los nudillos de esta mano. Y ahora aquí en la parte de abajo voy a hacer el pie. Entonces hago también esta formita. Por aquí voy a hacer una linecita. La voy a alargar un poco. Pero sin juntarlos. Y por acá. Saco esta curva. Por aquí atrás. Y junto en la parte de abajo. Así. Entonces nos vamos bajando por aquí a la suela. Aquí le voy a hacer una pequeña curva. Y junto aquí al frente. Entonces ya tenemos este pie. Ahora voy a hacer el cuerpo. Pero primero voy a hacer este botón. Entonces hago primero este botón. Y luego junto esta. Y esta con el pie. Entonces ya tengo la formita del cuerpo. Hago aquí también el círculo del otro botón. Hago acá las curvitas. Que le dan forma al trajecito. A las tirantas. Voy a bajar estas líneas. Y acá junto. Entonces ya tengo el traje listo. Puedo. Aquí se me está volviendo la curvita del cabello que habíamos dicho. Y ahora vamos a hacer aquí este pie. En esta curva. Y juntamos. Y hago entonces ese rectángulo abajito. Como para la suela. Entonces lo único que nos queda pendiente. Es este brazo. O este puñito que se alcanza de por acá. Vamos a hacer aquí. Una curva. Y otra más por acá. Que se vea que ahí está el puño. Pero visto de otro lado. Por eso alcanzamos a ver este dedito de esta manera. Y listo. Ahora si hemos terminado nuestro dibujo. De Mario Bros. Solo nos queda borrar. Las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y listo. Después de borrar ya podríamos colorear a nuestro Mario Bros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!